Eko y Sakari Que bonita que vas caminando con tu paso sexual Quiero decir que me pasan tus ojos y tu boquita quiero besar La niña hermosa pistilla bonita, esa cartera me hace temblar Toma mi mano, vamos pa'l baile, toda la noche a gozar La magia de la cumbia Que bonita que vas caminando con tu paso sexual Quiero decir que me pasan tus ojos y tu boquita quiero besar La niña hermosa pistilla bonita, esa cartera me hace temblar Toma mi mano, vamos pa'l baile, toda la noche a gozar Música Eko y Sakari, del grupo K.L.